El debrief ha ido muy bien, hemos salido muy contentas porque nos han dicho que presentamos muy bien, que presentamos con mucha energía y mucha pasión y que no perdamos esa forma de presentar. Así que ahora estamos con el subidón. Ahí con el subidón. Luego nos han dicho que la idea era muy potente, que les había gustado mucho, pero bueno, que al final nos están... Bueno, si quieres... Sí, no, ellos nos habían dado un concepto de campaña que ya estaban utilizando y nosotros les proponíamos uno nuevo, entonces pues eso, que simplemente que a lo mejor nos estábamos liando un poco proponiendo otro concepto de campaña, pero nos han dicho que la presentación muy bien, que lo presentamos con mucha energía, que les gustó mucho la idea, pero bueno, que al final no pueden ganar todas. Lo estamos disfrutando porque todavía nos queda mañana un montón y yo es que, bueno, que estamos muy contentas de estar aquí. Que esta experiencia es increíble, que bueno, quien vaya a venir el año que viene, nosotras, a ver si nos podemos presentar, que lo disfruten al máximo, que esto al final creemos que es una vez en la vida y que esta experiencia para nosotros. Y que la gente se presente, que se presenten porque es muy guay, merece la pena venir. Eso, que un saludo para Karat y que gracias por el apoyo a todos. Un beso a todos.